Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo hace yo ya y la verdad me da igual Ya viviste sena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo hace yo ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Pues ya, ya y la verdad me da igual Ya, ya, ya lo sé De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Me han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Te has hecho ya y la verdad me da igual Te has hecho ya y la verdad me da igual Te has hecho ya pero al final me da igual ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!